El Archivo Municipal ha inaugurado una exposición que muestra cómo era el verano en Alicante en el siglo XX. En ella se incluyen fotografías y postales en las que se pueden observar cómo ha ido evolucionando la ciudad y la transformación que ha experimentado San Juan o la Albufera. Inauguramos la exposición de verano en Alicante, cómo los alicantinos y los veraneantes desde principios del siglo XX hasta los años 60 y 70 disfrutaban en nuestra playa del Postillet con los famosos y conocidos balnearios. Llama mucho la atención en las imágenes ver las ropas que vestían, que hasta incluso cuando iban a la playa ya iban elegantes, iban con sus trajes y con sus vestidos muy elegantes. Podemos ver también fotografías que llaman mucho la atención porque vemos ese cambio y ese proceso que tienen nuestras playas. Las fotografías se pueden observar a través de ocho ventanales exteriores del edificio de la calle Labradores, así como en su interior. Una de las curiosidades que se pueden ver es el bando dictado por el alcalde Miguel Pascual de Bonanza en 1847, en el que se establecía la prohibición del baño a personas que no iban adecuadamente vestidas.